Estamos ubicados en calle España antes de llegar a Mosconi y exactamente como bien lo decís están cambiando la tarifa 86,70 es la nueva tarifa que tendrán todos los vehículos y observen la cantidad de vehículos que van a tener que pasar no solo por este lugar sino por tres lugares pero 1.214 es uno de los taxis y es más la cantidad que tenemos en la provincia imagínense todos los que van a tener que cambiar el taxímetro vamos a hablar con Jorge, Jorge ya lo cambiaste te viniste temprano, ¿a qué hora llegaste? a las 5 y media de la mañana bien tempranito, hacía frío, ¿no? primero, sí, primerito, ya me voy porque estoy primero pero conviene, ya la experiencia te dice voy a tener que ir temprano voy a trabajar, sí, sí, tranquilo ¿cuánto te tardaste en el trámite? no, no, 10 minutos bien, o sea que es rápido, eso es lo importante no, 10 minutos porque cuando llegué ya arreglaron el taxímetro y llegaron los de transporte, no, 10 minutos expliquémosles a los mendocinos cómo hacen ¿sacan el reloj de su vehículo? sacamos el reloj del vehículo ellos lo ponen en un reloj, en una máquina que es donde lo regulan y bueno, después me lo entregan y salgo a probar como recién lo prueban durante algunas cuadras claro, salgo de acá voy hasta España, Estrada doy la vuelta y bajo la bandera de Estrada y lo traigo y allí ustedes entregan el ticket lo que les marcó y ellos verifican que esté todo correctamente no te marca el ticket, 132,50 no está aprobado el reloj porque no te anda bien bueno, Jorge, sos uno de los privilegiados porque te vas primero bueno, sí, gracias muchas gracias sí, gracias a tu atención bueno, Jorge es taxista de Mendoza ya hizo su trámite ustedes observen la cantidad de vehículos a esta hora de la mañana y todos los tacheros todos los choferes de taxi que están esperando en la puerta de este lugar Tano, estamos en España repetimos antes de llegar a Mosconi ¿cómo va a cambiar la tarifa? bueno, yo les voy a decir concretamente de cuánto a cuánto se va estaba en 58,98 y se va a 86,70 47,2% es el aumento que tendrán entonces los taxis a partir de este día aquella persona que se suba al taxi tendrá que saber que le va a costar un poco más no aumentaba el taxi desde noviembre del 2020 y esto cabe la pena destacarlo todas estas personas que ves en imagen están con sus papeles los entregan le entregan el reloj del vehículo lo conectan a una máquina y luego salen a probar el vehículo durante unas cuadras llegan al lugar y allí le entregan el ticket para verificar que esté marcando bien el reloj que esté cobrando bien para poder continuar con su tarea con su labor bueno, una mañana distinta con el reloj en la mano muy buenos días esperando para poder tarifar, amigo contento con este aumento en la tarifa sí, sí, perfecto muchos choferes nos decían hacía falta ya desde 2020 que no aumentaba necesitábamos un aumento seguro lo que pasa es que el aumento cada un año parece mucho pero en definitiva termina siendo equiparar los costos y los gastos que tenés cotidianamente porque en definitiva el gas aumenta un 100% con una tarifa digamos del año pasado me pongo a pensar con combustible no podrían directamente trabajar no podés trabajar no podés trabajar para nada y nos decía también otro chofer qué pasa si se nos rompe un neumático no, es todo todo aumentado a precio dólar y todo te cobra o sea, está desfasado el tema de los costos del costo que tenés para el mantenimiento del auto ¿cómo están con el tema de los viajes? ¿se ha incrementado un poco hasta el momento? un poco más está liberado o sea, está un poco mejor porque se liberó todo y bueno la gente empieza a salir con más frecuencia no tiene tiene miedo a los colectivos también por el tema del COVID y sin duda fue duro en la etapa de pandemia no, la pandemia fue durísima había un día que vos en dos horas hacía un viaje ¿me entendés? o sea en el día en total me pongo a pensar un día común ¿cuántos hacés y cuántos hacías en la pandemia? no, no totalmente no, ahí está desproporcionado porque antes vos hacías ya te digo vos podías hacer cinco ocho viajes en el día con suerte y ahora bueno podés hacer unos veinte con él muchas gracias no, de nada gracias a vos bueno la palabra entonces de uno de los choferes que espera para poder hacer su trámite si van a estar durante varias horas aquí teniendo en cuenta la cantidad de choferes que están esperando poder cambiar esta tarifa entonces tanito en el día de hoy donde aumentan taxis y remises y atención a esto es depende también de los horarios horario diurno y si no nocturno cambia la tarifa un poco se ajusta vale un poco más en la noche siempre hay que aclararlo para que lo tengan en cuenta los mendocinos que suban a su vehículo o que suban al vehículo al taxi y noten la diferencia ¿no? bien bueno Pablo ahí está no sé si tenés el datito entonces preciso ¿cuánto queda la bajada de bandera y a cuánto cuánto va subiendo a medida que vamos andando en el taxi? sí te lo voy a comunicar lo tengo ajá te lo voy a comunicar lo tenés ahí queda de 58,98 pasa no no lo tengo lo tengo de 58,98 pasa a 86,70 bien aumentó 47,2% ¿sí? ¿qué dicen los taxistas? este incremento en la tarifa va a ayudar en parte a afrontar los costos teniendo en cuenta que solo en combustibles y miren este dato han tenido un incremento anual del 70% o sea es bastante el GNC que es lo que la mayoría utiliza por lo tanto bueno habrá que tener paciencia en este día en donde están regulando los taxímetros gracias Pablo exactamente muchas gracias muy amable